El Procurador General de la Nación, acompañado del Secretario General de la Presidencia, presentó una solicitud de retiro de antejuicio en contra de la Fiscal General Consuelo Porras, ante la negativa de atender la convocatoria para participar en la Junta de Gabinete el pasado 29 de enero. Como se recordará, la intención expresada en esa invitación fue coordinar políticas de Estado y acciones acerca de temas que son fundamentales en el esfuerzo que persigue actualmente el Estado de Guatemala para abatir la impunidad, combatir la corrupción y garantizar el respeto de los derechos humanos. Su presencia en la Junta de Gabinete del 29 de enero se consideró necesaria para que participase en la deliberación de esos temas de Estado que permitan mejorar las acciones del Gobierno conjunto con el Ministerio Público. De acuerdo al Código Penal en su artículo 419, la Fiscalía incumplió con sus deberes al retirarse abruptamente, ya que la obliga a participar con voz pero sin voto. Por esas razones y con instrucciones del Presidente de la República, como Procurador General de la Nación, he presentado una querella penal y solicitud de antejuicio para los trámites que conforme a la ley corresponden. En su oportunidad, los tribunales deberán valorar esta petición y ordenar el nombramiento de un fiscal especial que investigue las implicaciones de esa negativa de la Fiscal General a participar activamente en las reuniones de gabinete que convoca el Presidente de la República. Por su parte, el Secretario General de la Presidencia expresó que el Ejecutivo realizó un minucioso análisis para reencauzar el Estado de Derecho que le hace falta al Ministerio Público. Quiero recalcar que esta va a ser una de varias acciones que se estarán emprendiendo por parte del Ejecutivo en contra de todos aquellos actores corruptos, aquellos actores que están en contra del Estado de Derecho, aquellos actores que están actuando fuera del marco de la legalidad y del Estado de Derecho. El Procurador General de la Nación es quien está presentando. Nosotros tenemos claro que no podemos actuar con actores corruptos. Diario de Centroamérica